Dichos y refranes en PBO Hola, ¿qué tal? Soy Nicole Salinas Vigio y estos son los Dichos y Refranes de PBO. Hoy vamos a hablar sobre la típica frase, hogar, dulce hogar. Esta expresión viene de una canción que se hizo inmensamente popular en los Estados Unidos durante los años en los que duró la guerra de secesión entre 1861 y 1865. El origen se debe a la canción Home Sweet Home, la cual fue compuesta en 1823 por John Howard. Esta canción era cantada por ambos bandos cuando regresaban de la batalla. Lo curioso de esto es que la composición tuvo que prohibirse entre los miembros del ejército debido a que su letra provocó la deserción de un buen número de soldados a los que les ganaba el sentimiento de melancolía y añoranza de su hogar que la canción les generó. A pesar de pertenecer a una ópera, la canción empezó a cantarse en solitario siendo grabada ya en el siglo XX por numerosos cantantes melódicos e incorporada en una infinidad de películas que ayudaron a que esta expresión se hiciera enormemente popular y pasara a ser una frase de bienvenida situada en la entrada de millones de hogares. Este fue el origen del refrán de hoy, recuerda que si te ha parecido interesante o te ha gustado puedes compartirlo. Con nosotros será hasta la próxima.